Música 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 Así, así, así No, 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 de qué Chica, no hombre que no veas No hombre, yo lo hubiera metido Marbaridad No, 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 no Yo no me he visto jugar a usted No, vecinos, no te voy a tener miedo Apúrate Miren, miren No, si esta hasta... Si te pones por abajo, te pones por abajo. Te pones por abajo. ¿Usted cree que no le he visto? ¿Qué le pasa? Que le he visto que han dado... Que no mire que estoy viendo el contido. Escucha que todo. Miren, México contra Alemania. Vamos con todo. Álvaro, mantengamos el cero. En Rusia que nos ha ganado. Siempre, siempre. Cada cuatro años. Y todas las selecciones vienen y vienen. ¿Pasa que el Salvador? No, El Salvador no. ¿Por qué no? No oí usted la frase de... ¿Nos fuimos a alguien ya? Pues sí, nos fuimos. Pero nosotros. ¡Ah, sí, así! Bueno, me están poniendo... No sé. No sé. Es así que no ven que hay fuso. Pues sí, pero... Ya estoy hablando en la tele. No ven que estoy pintando. No. Espérese, espérese. Ahora sí. Ahora sí. ¡Pum! ¡Hombre! Me faltaba, mire. ¿Lo apagó? ¡Se fue la luz! ¡No salió la luz! ¿Quién? Es que no. Es que... No, mire. Los térmicos. Vayan a ver. Vayan a ver vecinos. ¡Sirva para algo, hombre! No sé, no voy. Eh... Pídame... No, a él le digo... Pídamelo con cariño. A él... Vecinito. Vayan a ver la... La de los térmicos, por favor. ¡Sí! ¡Vamos a ver, hombre! ¡Vamos! ¡No, hombre! Si me va a hablar así, pongámoslo. Usted vaya a ver los térmicos. ¿Va a ver los térmicos? Usted habla chistoso. Le gusta llevarlo. Pues sí, es que usted con los térmicos. ¡Vale! ¡Va, pues! A él le estaba diciendo... Es que si eso es una babosadita. ¡No! ¡Un televisor! ¡No! ¡Ey! ¡Vecinos! ¡Pures, hombre! ¡Buenas! 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 ¡No queremos chicles! ¡Ey! ¡Vecinos! ¡Los térmicos! ¡Buenas! ¡Los térmicos! ¡Buenas! ¡Tan original que está partido! ¡No! ¡México, México! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, México! ¡Buenas! Para todos los latinos, ganemos, por favor. ¡Ey! ¡Vecinos! ¡Buenas! 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 ¡No! ¡El CD no queremos! ¿Pues sí? ¿Por qué andamos pendiendo? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pesinos! ¡No! ¡El periodista tampoco! ¡Buenas! ¡Pobre ese hombre! ¡Buenas! ¡Que el mundial está original! ¡Buenas! 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 ¡Esta vecino! ¡Buenas! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ey! ¡Buenas! ¡Buenas! Frank, Frank, me voy a ir para la casa Buenas Pobres, no, ahora no, muchachos Buenas Estos bichos más que son los molestantes Mira, están estos bichos Decid a los bichos Buenas Mucho chicanambre Frank, Frank Buenas Frank, no, Frank Buenas Buenas ¿Qué pasó? Chavacha Hola, bienvenida Buenas noches El vecino Frank, el vecino Meño ¿Cómo fue? No, no, no Disculpen que los molestemos Yo soy Frank Yo soy Frank Meño Disculpen que los molestemos Pero Necesitamos un favor suyo El que usted quiera ¿Qué necesita? Necesitamos que nos renten un cuarto O que nos ayudan a conseguir un lugar donde nos podamos quedarnos Porque somos nuevas Espera, espera Espera No, no El vecino No, no No, no No, miren Son ellas Sí, sí, ya vi que cayeron Yo creo que han dejado abiertos los cielos Porque somos nuevas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Somos nuevas No conocemos No conocemos No, no Aquí nosotros le ayudamos Yo la vi primero Yo la vi Yo la vi Yo la vi Pero, pero Solo queremos que él nos lleve Solo él nos lleve ¿A dónde? ¿A dónde? A buscar una casa ¿Y por qué? ¿Cuándo? No, pero Si yo tengo mejor casa No, es que ellos no quieren una casa ahorita Solo queremos que él nos acompañe Sí, vecino, vecino No, pero No, pero ¿Usted sabe dónde alquilan? Yo claro que sí sé Pues yo también Entonces Que decidan ellas ¿Quién quieren que la lleve? ¿Qué? ¿Qué? No, no Deja presentarme Vaya, presenta No, yo ando No, vayan a puruca No, espérese No, porque están Decidan ahorita Yo tengo mejor casa Pero el que no es la suya La que quieren Quizás quieran poner algo No sé Yo dejo que pongan lo que quieran Es para un negocio Vaya Vaya ¿Qué ando buscando, vecino? Una casita Pero que sea cómoda ¿Verdad? A comida Que hora En la que nos sintamos Cómodas Porque vamos a estar Un buen tiempo Sí, sí, sí Yo sé dónde Yo sé dónde Y usted sabe También ¿A dónde? No, pero ¿Quién quiere que la lleve? Muchachos ¿De verdad? Constante Vaya Ay, mostrito Mostrito A ver señoritas Vénganse Despídense del mostrito Por favor Bye 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 Me quedo viendo La bobojada En un día De verdad que dicen Que la suerte De los pedos Los guapos La deseamos Y ahora pues Ni modo Toca solo ver No sé qué planear Aquí estoy viendo Definitivamente No es para mí Por otra cosa No es para mí No es para mí No es para mí No es para mí Vamos a dar una gran Netflix Mejor Me voy Ay, ay Dios mío Dios mío Desde allá vengo Y ya no aguanto Todo el día Aguantándome la can Dios mío Ay, un baño Ay, ay Es el baño Vecina Vecina Le voy a usar el baño Ay, Dios mío Y este nudo Que le han hecho Porque yo no sé Por qué le ponen ¿A dónde es esta cuadra? Ay, ay ¿A dónde habrá un baño aquí? Me estoy haciendo pis No, no hay anaspaña Ay, yo creo que este es Ay, no Sí, lo aguanto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, no Ay, yo que sabía Mira, yo que con ganas Y usted como se sale Pero, pero como no Yo no sabía Usted yo Mira, no con ganas De hacer pis Sí, pero tiene que tocar Cuando entre a un baño Pero, mire Cuando haya gente adentro Pero no se, no va a decir lo mismo que tenemos usted Toda llena vengo, mire, ve Mire, ya no se enoje y denme chance, usted no ve que yo me estoy haciendo Que no ve, esto no es malo, esto no es malo Ay, permítame, no ve que me estoy haciendo Váyanme, hasta que yo estaba adentro Y que importa si ya hizo usted, deme permiso, como que no ha hecho No, que terrible Pues chicas, se vino el agua, pésinita Sí, esa pésina es tan rara, mira En el 2008, todas eran emos Y ahora es bien raro Hoy ya les agarró otra cosa Ahora en el 2018 Yo creo que tengo una buena excusa para no hacerle caso a uno Por eso que aquí todas están solteras y uno tiene que salir a rebuscarse A rebuscarse, allá afuera Pero ahí viene, ahí viene Ya la vamos a estar jodiendo Y esa charamuca, vecino Ay, vecinita Ay, vecinita Ay, vecinita Ay, la estamos bien Bien guacamita Ay, ya la vi Fícara, fícara Fícara Y no me cayó, fue accidente que me metí en el maíz de moja Y yo, y bien a gusto Y yo también fui accidente Y yo también fue accidente, pero de mi mamá y mi papá No, vecino Ay, sí Para nada Si yo andaba con ganas de hacerle ¿Qué es el feo? Que lo hayan interrumpido al baño No Yo quería ser... Me piense más y yo ni la quería ver además que no le vi nada. Porque yo rápido me... Pero le sintió toda. No, yo soy rense. Yo soy rense. ¡Tambayunco! 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 ¡Uno habla de lo que ve! No toca, no me pasa, no voy a superar eso jamás. Yo tenía ganas de hacer fish, que iba más tocando. Yo pensé que estaba sola. No, mira que me tocó cortar para dar sufre. ¡Barbaridad! A media se quedó, pero yo por fin hice. Ahí me desahogé. Menos mal que tenía listo. ¿Sabes por qué no le creo yo? Porque cuando uno va a un sanitario, uno primero canta la puerta, y el otro... Yo creo que no era el mío, el baño, yo no sé. Si ella llegó el segundo, toca, mire, toca. Pero no. ¡Pero no se mete! Yo me estaba haciendo, ¿me entiendes? La voy a mandar aquí, mire. La voy a mandar aquí, mire. Esa era otra tabla. Aquí, aquí la voy a mandar ahorita. Yo solo me estaba haciendo y... Así como son estos dos. Todo el mundo lo va a saber, aquí está el vecindario. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir? ¡Cambro! No. ¡Comunicativo! ¡Un momento! Yo soy comunicativo. Sí. Ya sabemos. Comunicativos. No chambrosos. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. No, no, no. No, no, no. No te sientes. De la verdad. Bueno, váyanse. Si te gustó el video, es porque llegaste hasta aquí. Si no te gustó, es porque no vas a ver esto. Si sos curioso, es porque te fuiste pasando detrás. Y si no, pues por lo menos llegaste aquí. Así que gracias y... Búscanos en redes sociales, en Facebook como El Salvador Nación. Y gracias por comentarnos, por estarnos viendo, por darle like a nuestros videos. Y bendiciones. Cuídense.